Me dices si tú quieres, escaparte otra vez Me avisas si tú quieres, que te robe otra vez Ven, te invito una noche a mi reino Volvemos juntos cual hojas al viento y no mires atrás Tranquila, sigue el compás, conmigo no te falta nada Ven, te invito una noche a mi reino Volvemos juntos cual hojas al viento y no mires atrás Tranquila, sigue el compás, conmigo no te falta nada Baby, cuando quieras, tú puedes llamarme al set A la hora que sea, tú sabes que responderé Mami, conmigo no sufrirás lo que ahora sufres con él Bien, sabes que late y te engaña, pero no quieres creer Sé que para ti lo es todo, pero vives en una mentira Baby, te tiene atrapada, como en un callejón sin salida Tranquila, quedo en gol, rescate conmigo, no pasa horas frío Baby, si quieres me llamas por la madrugada y te escapas conmigo Baby, ven, te invito una noche a mi reino Volvemos juntos cual hojas al viento y no mires atrás Tranquila, sigue el compás, conmigo no te falta nada Ven, te invito una noche a mi reino Volvemos juntos cual hojas al viento y no mires atrás Tranquila, sigue el compás, conmigo no te falta nada Ya no demores y abre los ojos, que no entiendes que late y te daña ¿Por qué conformarte con poco? Yo te trato como una dama En las noches frías yo te doy calores, no te lo hace como lo hago yo Muchos caricias, pasión con amor, entiende que soy el mejor Decide si quieres, nos escapamos a un lugar secreto donde nadie nos encuentre No tengas miedo, toma fuerte de mi mano Solo toma el teléfono y avísame que yo paso por ti Ven, te invito una noche a mi reino Volvemos juntos cual hojas al viento y no mires atrás Tranquila, sigue el compás, conmigo no te falta nada Ven, te invito una noche a mi reino Volvemos juntos cual hojas al viento y no mires atrás Tranquila, sigue el compás, conmigo no te falta nada Fresco, Fabio controla, men Conmigo no te falta nada Con la noche se ve yo te doy calores, no te lo hace como lo hago yo Muchos caricias, pasión con amor, entiende que soy el mejor Me dice si tú quieres, escaparte otra vez Me avisa si tú quieres, que te robe otra vez Que bestia